Hola que tal amigos, sean bienvenidos a una nueva aventura, el día de hoy estamos en la isla del sol en Bolivia El día de hoy les vamos a contar los tours que se puede tomar para acá esta isla, cuál es la diferencia entre uno y otro Además de otros datos, quédense a ver este video Taipas, en el video pasado cruzamos la frontera Perú-Bolivia y llegamos a Copacabana Nos hospedamos y como aún era temprano decidimos empezar con nuestro recorrido por este lugar Te recomendamos hacer esto para poder conocer más lugares Desde la Plaza Sucre ahora nos vamos a dirigir al Calvario, vamos a ver qué tanto Calvario nos pasó para llegar hasta arriba Amigos, para que ustedes sepan si están en buen camino vamos a encontrar varios puestos que venden comida además de artesanías Desde abajo hemos venido, está señalizado Nuestra guía más importante es este arco blanco que se ve, que dice bienvenidos al Calvario, desde aquí empiezan las escaleras que hay que subir Así que vamos Y bueno acá nos explican más o menos lo que es el recorrido del Calvario Se recorre las 12 estaciones hasta llegar a la cima, 12 estaciones de la muerte de Jesús se podría decir Desde que empieza su condena hasta su sepulcro Abajo amigos venden piedritas, 14 piedritas y en cada estación vas pidiendo un deseo Nosotros no hemos comprado Recuerden amigos que estamos en un lugar de altura y suban despacio Suban despacio a su ritmo porque a esta altura subir un poquito más cuesta el doble ¿No, Clau? Confirmo Por mil dice Ahí como verán en todo el camino hay artesanías que también pueden preguntar o pueden comprar si desean Bueno estamos más o menos a la mitad del camino, está un poco descuidado al parecer Hay mucha basura, botellas de cerveza Al parecer la gente viene a hacer sus pagos Pero no se limpia porque también hay serpentinas, todos estos adornos Pero aparte de allá donde hacen, es decir como que bendicen tus cosas Saumando algo así Hay un montón de basura al otro lado Botellas de todo Más botellas Botellas, sí, sí De cerveza, de cerveza un montón O sea vienen a saumar su trago para que nunca le falte creo Amigos aquí podrán encontrar, parecen juguetes, o sea son juguetes Son juguetes pero son parte de la ofrenda de lo que tú deseas Hay carros, hay restaurantes, bodegas Dinero Si quieres viaje hay maletas, hay dinero, hay familia, hay todo O sea sí, en la simbología del juguete para que ofrendes Eh, estaba dando vueltas Tenía un poco de curiosidad, no podía No podía con esa duda Las cositas que venden acá, resulta que compras Hay de todo Hay de todo, hay hasta títulos universitarios Si quieres un unibus Fajos de dólares Si quieres dólares, viajes, si quieres botica, todo Todo lo que tú quieras Aquí hay Pero preguntamos, el maestro nos dio la... Cristian tenía la duda de si, o sea como ofrenda queman todo o no Y resulta que no, depende del gusto del cliente O sea, cada persona tiene su propia costumbre Tú puedes comprarlo y llevarlo así nada más como un adorno O también lo compras y lo sauman aquí Eh, quiere decir que hacen un... Queman con hierbas Y lo pasas por encima el objeto, digamos Que tú quieres Y ya así, eh, lo llevas a tu casa y listo Con eso se... si tú eres de verdad creyente Creyente, devoto Entonces vas a lograr lo que has comprado Aquí juega bastante la fe o lo que tú crees en algo tan fuerte Que de verdad se realiza Listo Nosotros buscamos para youtubers, pero no había Para la refri Y luego también buscamos para refri para comprar nuestro... Ya tenemos imanes, nos falta la refri, pero tampoco hay Algunos juguetitos, o bueno, objetos que venden como las casitas Lo hacen aquí artesanalmente, manualmente ¿Se ven bonitas o no creo? Sí, están muy bonitas Es como para llevarse a la casa Pero ya tenemos otros regalitos Otros recuerdos, perdón Eh, hay de madera y también hay de vidrio Tiene su carrito adentro Hay edificios enormes que pueden costarse hasta 170 bolivianos Hay minibuses gigantes Hay de todo, amigos Es sorprendente esta juguetería Amigos, ya estamos bajando Eh, la subida no les contamos Pero la hemos hecho más o menos en media hora Desde... Desde la Plaza Azucre O sea, ni bien empieza la caminata Hemos calculado el tiempo y ha sido 30 minutos Así que sí, está bien Sí Luego para bajar, sí, despacio Porque hay puras piedras Y te vas de cara A ver, tenemos aquí a Clau Que ya eligió el recuerdo de Copacabana Lo más simbólico son los botecitos Los barcos Sin botar, pero porque te vas a llevar Así que nos vamos a llevar uno A que se nos gustó con velero Y acá tiene su banderita Ya tenemos tres recuerdos de bolivia ¿Desde qué precios hay, amiga, por favor? Hay desde los 10 Nosotros nos vamos a llevar de 15 Y esta llamita, ¿cuánto nos dijo que hace? 35 35 ¿Y el bote grandote allá? Sí, sí Ah, 50 Si quieren llevarse el grande, 50 Ahí está Nosotros ahí nomás a 15 Ahí va toda la fe feliz No han visto a mi llamita Mi llama tiene su hija Y tiene a Tilincho Que es el... El cuidador El cuidador Nosotros le vamos a dar un hogar Ahora ya tienen para que vayan a pasear Este santuario, amigos, es conocido Bueno, de hecho, la Virgen de Copacabana Es conocido mundialmente Por la bendición a los vehículos Las personas que se compran un vehículo nuevo por primera vez Vienen para que le den la bendición Para que le vaya bien Para que no tengan accidentes Pero también hay personas que vienen todos los años De hecho, desde Puno han venido Hemos encontrado durante nuestro camino A un montón de vehículos adornados Pensamos que había una fiesta paternal Pero resulta que vienen desde Puno hasta aquí Para recibir la bendición El día principal es el 6 de agosto Pero todo el año pueden venir aquí Para que se les dé la bendición De hecho, tienen un horario de atención Para las bendiciones a los vehículos Chicos, opciones de cena Digamos, aquí en Copacabana Vamos a encontrar esto Que es pollo dorado Chuleta Chorizo Milanesa de pollo Milanesa de carne Y un silpancho Que por ahí está, lo vi No sé qué es Me llama la atención Así que vamos a probar eso Y Clau va a pedirse un pollo dorado Porque su estómago como que no No asimila muy bien Así que vamos de a poquitos Ahí está la Clau A grabar las historias También hay bróster Por si tú extrañas Perú Hay bróster Pollo a la brasa El cuarto de pollo a la brasa Está a 12 bolivianos O sea, unos 6 soles Yo quería comer un poquito a la brasa Pues comer después Por si se lo preguntan Esta pequeña calle Está cerca a la plaza De esa esquina que está allá La plaza está a una cuadra Así que La pueden encontrar fácilmente Y aquí hay varios negocios de bróster Y de lo que ustedes deseen Ahora vamos a entrar aquí A este local Que se llama El restaurante de Wallace Yo me animé a probar el silpancho Ya que en varios videos había visto Y me interesaba Me intrigaba Qué es lo que era La Clau se pidió un pollo dorado De hecho amigos Este primer día Que estuvimos ya aquí En Copacabana, Bolivia Como que entendimos Que los bolivianos Les gusta bastante Igual que nosotros Todo lo que es frituras Buenos días amigos Ya nuestro segundo día En Bolivia Hoy vamos a visitar Algunos lugares De Copacabana Bueno, si nos alcanza el tiempo Porque hemos averiguado Y el tour Es hasta las 5 de la tarde Y para información De todos ustedes Estamos grabando aquí En el hospedaje Donde nos hemos quedado Que está a 70 bolivianos Por los dos Que es más o menos Unos 35 soles 37 soles Más o menos 37 soles Igual les vamos a dejar Siempre en la parte de abajo El tipo de cambio Tanto para dólares Como para soles Nosotros vamos a estar hablando No solamente en bolivianos Ahora sí Nos vamos a recorrer Copacabana Amigos El de ahí Es nuestro hospedaje El que está en toda la esquina Para acá están los carros Que van a La Paz Y los que vienen De acá de Casani Por aquí Hay tours Que salen A la Isla del Sol Y vamos a seguir Por acá Por el camino Que toda esta calle Es súper turística Hay muchos negocios En la noche sobre todo Y abajo está El lago Titicaca Bueno Como les dijimos Ahí justamente En nuestro hospedaje Hay tours Justamente abajito Hay tours Que te ofrecen A la Isla del Sol Está a 50 bolivianos Es todo el día Prácticamente Desde las 9 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Son las 8 y media Así que todavía no salen Estamos yendo al muelle A averiguar Si hay otras opciones Como tal vez por hora Solamente visitar La Isla del Sol Y la Luna Porque el tour También te lleva A otro Porque el tour También te lleva A otros lugares Pero nosotros queremos Como que No tantas horas Porque queremos Visitar El Mirador Así que vamos a ver Cómo nos va Bueno amigos Ya hemos hecho Las investigaciones Del caso Hemos ido abajo Al lago Al muelle Se podría decir Hemos vuelto Otra vez A donde está Nuestro hospedaje Porque ayer Nos ofrecieron Un tour De 50 bolivianos Este tour Es desde las 9 y media De la mañana Hasta las 5 de la tarde Visitamos más lugares Como la Isla Flotante La Playa Blanca Además Vamos a visitar La Isla del Sol Tanto como la parte sur Y la parte norte Averiguamos en el muelle Y nos cobran 50 bolivianos Solo transporte Desde las 9 de la mañana Hasta la 1 de la tarde Entonces Sacando cuentas Por el mismo precio Nos convendría mejor Visitar algo más extenso Para que haya más material Y también visitar más cosas Solamente por 50 bolivianos Transporte a la Isla del Sol No nos conviene Así que regresamos al tour Ahora Si quieres ir a la Isla de la Luna Es solamente privado Sábados y domingos Pero más o menos Entre 60 y 70 bolivianos Dependiendo Todavía no saben Es el precio No dicen Pero más o menos Es un tour privado Porque no van así nomás Eso sí Ahí solamente se visita Un templo nada más Por eso es que no van así nomás En este tour Que hemos comprado De 50 bolivianos El adicional Nada más que se va a pagar Es para entrar a la Isla del Sol Que es 5 bolivianos Y aparte Tus almuerzos Ya se depende De qué vas a almorzar Básicamente Lo que incluye Es transporte Y guiado Se podría decir En algunas partes Pero nada más Antes de entrar en el tour Embarcar el tour Hemos comprado una salteña Bueno yo he comprado una salteña He comprado un pan con jamón Jamón y queso Viene con tomate Todos los panecitos Este está 7 bolivianos Y este está 6 Y este está 6 Todos los panecitos acá Vienen con sus tomates He visto que al pan con queso Y a la palda También echan tomate Y la salteña está Súper súper contundente Bueno Y está muy rica Elторro Mía Pero ese Mía Mía taipas después de una hora y 45 por fin estamos aquí en la isla del sol pero en la parte norte y aquí ya nos han dado algunas informaciones como que hay guiado y es obligatorio está 10 bolivianos cada uno y la entrada no está 5 sino 10 bolivianos como que con la mentira o vamos a ver si es que es 10 por los dos igual esa es la información previa que nos han dado al llegar vamos a averiguarlo cuando ya nos adentremos vamos a visitar algunas cosas acá y el baño los servicios higiénicos están dos bolivianos así que ya tomen nota y hay recuerdos también se quieren llevar ahora sí vamos un rato vamos a ver si nos acomodamos en un grupo y nos vamos amigos la chancha vino a atacar no se quería llevar nuestras cosas y cristian bótalo bótalo yo no 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 me dio miedo bien amigos hemos visto que varios del grupo de los que hemos venido se han separado y empezaron a caminar entonces dijimos tal vez o sea podemos hacerlo por nuestra cuenta no necesitamos obligatoriamente un guía y de hecho ya estamos llegando a la playa blanca ya la vemos desde aquí les vamos a contar si más adelante tal vez si nos exigen el guiado o tal vez no estamos recorriendo la playa de arena blanca pero le llaman playa blanca de hecho es un poco chocante confunde un poco porque es como que hay gente acampando acá y se acaban agua para cocinar pero digo cómo vas a sacar agua si es agua salada pero no es agua dulce porque es el lago titicaca entonces este incluso vienen animales aquí así también claro dice mira vienen a bañar al toro no vienen a darle agua es un poco como que digamos claro un poco extraño para nosotros porque la playa en sí se ve muy bonito y parece una playa tiene arena blanca cristalina de hecho o sea corre viento está muy bonito para bañarse pero corre viento la verdad que no nos hemos animado ni a meter los pies tal vez en la tarde se abriga un poco pero si hace su viento y claudia quería venir en short corre viento pero bueno vamos a seguir con nuestro recorrido y no 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 venimos de la parte de allá a la parte de atrás es donde nos ha dejado el barco no va a esperar hasta las 2 de la tarde esta es la playa blanca que se podría decir una playa de agua dulce y venimos por acá por este camino por aquí vamos hacia donde va claro para arriba ahora sí amigos ya hemos pagado nuestra entrada aquí está la fecha hoy es 23 de agosto nos ha costado 10 bolivianos cada uno el ingreso es para aquí más que todo se paga los 10 bolivianos para las zonas arqueológicas pero si tú deseas quedarte solo en la playa no pagas nada así que vamos ahora cada que subimos mejor vista tenemos está muy bonito la verdad con los nevados del fondo tal vez con esta cámara no lo captemos pero con la canon si estamos captando eso no no van a encontrar dos caminos allá es el crudo no sé dónde se van hacia allá solamente zona de cosecha de siembra pero algunos turistas están yendo para allá y nosotros debemos ir por acá por donde ven todas esas rocas hacia allá debemos de seguir y de hecho por allá ya han llegado varios no 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 y taipas después de caminar será más o menos una hora no una hora entre descanso tomando fotos vamos a encontrar a cada dos casitas donde te puedes comprar tu sándwich que tiene falta falta y tomate está 5 bolivianos y también hay de 7 y la fruta que lo está comiendo es mandarina estado dos bolivianos pero también van a encontrar agua gaseosa yogures hasta ahora es el único lugar que hemos encontrado si teníamos mucha hambre acá están así la cinta lento no 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 Gracias por ver el video. 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 Así que nosotros no nos sentimos tan en buen estado físico como para hacer eso. Así que mejor a las dos nada más aquí. Ahorita ya regresamos a la una y quince más o menos. Y aparte para visitar mejor el lugar. Nos hemos demorado bastante entre tomar fotos, pararnos a grabar, a tomarnos reels. Entonces les recomendamos que se tomen su tiempo. Si tal vez desean hacer la caminata lo pueden hacer. Pero recuerden que de todos modos igual vamos a visitar la zona sur. Pero por otro. Y chicos ya estamos corriendo con la hora porque ya es la una y quince más o menos. A las dos tenemos que estar en el puerto otra vez como les dijimos. Ahorita mismo estamos recorriendo el laberinto. Así se llama este lugar. Donde hay varios pasajes donde tú puedes entrar por todos lados la verdad. Y una vista hermosa hacia el lado de Perú. Y una playa que hay llena de aves aquí abajo. Así que muy bonito. Y ahora sí tenemos que ir corriendo al muelle para poder embarcar el bote otra vez. Amigos aquí tengan mucho cuidado cuando visitan la isla del sol. Para la zona arqueológica. Resulta que toda esta zona ya es. O sea agarra la red de Perú. Si ustedes están en Perú o tal vez vienen con chip de Perú. Y cambien pues. Entonces le va a decir que es las dos y cuarto. Porque nosotros fuimos y era las dos y cuarto. Y había otro guía que nos dice no. Ya es la una y cuarto. Tienen que apurarse porque el capitán sale en punto. Aquí no es como en Amantaní o en otros lugares que te espero. Si no están a las dos de la tarde salen con quienes estén. Así que alertas y pregunten alertas con el cambio de horario. Listo. Creo que faltando cinco minutos ya estamos en la playa blanca. Y le venía contando a Claudio, le venía diciendo. Nos veníamos acordando de lo que fue nuestra visita a Taquile en Puno. Es casi igual. Lo hicimos con tour. Corrimos mucho. Sentimos que no visitamos casi nada. Esta vez como que un poco más. Sí. Nos dio bastante tiempo de conocer. Esta vez sí un poco más de tiempo de conocer. Solo que queríamos como que estar en la playa. Eso sí no alcanzamos. Entonces en Taquile lo que hicimos dijimos hay que regresar. Y el siguiente año regresamos a Amantaní y nos quedamos y nos pareció más tranquilo, más chévere. Esta zona de la Isla del Sol que es Chayapampa la comunidad. También ofrece hospedajes y en la mañana vimos gente acampando. Pero lo que sí hay hospedajes seguros. Así que vamos a averiguar si es que logramos averiguar cuánto cuestan y cómo puede ser la movilidad hasta acá. Cuánto cuesta y todo el asunto. Ya está chicos, ya hice mi tarea. Si te quieres quedar aquí en la comunidad de Chayapampa en el lado norte tienes la opción de habitación con baño privado que es 100 soles obviamente para las personas. Y también tienes la opción de baño compartido 30 soles por persona. Eso sí, no incluye comida ni cena ni almuerzo ni nada. Aquí en la isla hay restaurantes que te pueden ofrecer ese servicio. Y en lo que se refiere también porque es obvio cómo vas a llegar hasta aquí. En lo que se refiere a transporte pues puede salir más o menos. Vamos a averiguar bien eso pero entre 600 bolivianos porque es privado. Pero también te puedes venir en un tour. Así que eso le vamos a contar más adelante. Y Taipas hemos llegado a lo que es la isla del sol pero la parte de la comunidad de Yumani. Aquí vamos a encontrar la fuente de la juventud que es lo que nos da la bienvenida y luego hay que subir estas escaleras que nos llevarán a otro atractivo más de esta isla. Aquí hemos llegado más o menos a las 2 y 45. Están dando solamente 45 minutos más o menos hasta las 3 y media para estar ya otra vez en el muelle e irnos a Copacabana. Así que no es mucho el tiempo. Clau ha ido a almorzar. En la trucha más o menos nos cuentan que está desde los 30 bolivianos. Y yo por mi parte voy a subir hasta arriba a ver qué encuentro. Luego bajamos y ya nos retiramos de la isla del sol. Bien amigos, nos hemos dividido. Cristian se ha ido a las zonas arqueológicas, ha subido por allá. Yo voy a almorzar aquí. A estos los conocen como las islas flotantes pero son restaurantes flotantes. El barco nos ha dejado hacia allá pero el de acá, este restaurante me parece más bonito. Así que yo voy a venir aquí a comer. Les voy a contar cuánto está y qué platos hay. Aquí te enseñan las truchas. Hay de 40 y de 50. Las de 50 son grandotas, de hecho yo voy a comer la de 40. Si fuéramos dos, creo que la de 50 estaría bien. Aquí mismo van a pescar la trucha. Vamos a ver qué tal va. ¿De 50? No, de 40, de 40. Para unos fresquesitos amigos, está bueno, está bueno. Ya llegó nuestro almuerzo amigos. Nos ha pesado 40 bolivianos. Es bastante grande la trucha y de hecho creo que yo no la voy a acabar. Voy a dejar o llevarla un poco para Cristian porque es demasiado y no la voy a acabar. Está 40 y muchísimo más grande. Hay de 50. Mientras tanto les voy contando que esta es la parte sur de la isla y en el tour primero hemos visitado la parte norte. Y algo que nos hemos dado cuenta, como en la mañana les contamos, este tour es de 50 bolivianos y visitamos las dos partes de la isla, las dos comunidades. Pero los que puedes tomar por también el mismo precio, 50 bolivianos desde el puerto, solamente dura hasta las 12 y media más o menos y visitas uno de estos dos lados. Normalmente siempre visitan este lado de acá, que es el lado sur, donde están los restaurantes flotantes y todo eso. El lado norte casi no lo visitan en ese tour. Por eso sale dos veces al día, en la mañana y a la una y media de la tarde. Y bueno, hemos llegado acá a un cartel donde dice camino al pueblo y artesanías. La gente que se quedó en la parte norte y decidió caminar, pues ya los estoy encontrando ahorita que están bajando. Así que lo han hecho muy bien en un tiempo de caminata bastante corto, al parecer eran menos de tres horas. Pero han llegado mucho antes algunos y otros recién están bajando, siendo las 3 y 10 más o menos. Así que sí se puede al parecer. Estoy bajando porque ya se cumple casi el horario de que ya nos vayamos. No llegué hasta arriba, no sé qué más allá arriba, pero es lo que me alcanzó con el tiempo que nos han dado. Voy a ver si como algo porque Klaus iba a comer, así que tal vez me invite a algo. Para este lado de la isla, que es el lado sur de la comunidad de Yumaní, el ingreso es de 10 soles. Y no es el mismo que allá, son diferentes. Así que son 10 bolivianos, digo, 10 bolivianos allá en la zona norte y 10 bolivianos aquí en la zona sur. Así que no es un solo. Cuando preguntamos ahí en la agencia nos dijeron que solamente era 5. Pero 5 es para bolivianos. O sea, para personas de aquí de Bolivia sí pagan 5. De extranjeros, 10. Bueno, aquí estamos en el restaurante flotante. Hay dos en esta parte de la isla del sol. Encontramos a la Klaus comiendo. Que dice que ya no lo puede acabar, así que va a llevar. Porque casi nadie ha almorzado aquí. Así que las personas me parece que están paradas allá todas. Y en todo caso igual ya van a ser las 3 y media. Así que es recomendable, mejor no almorzar aquí porque el tiempo es demasiado corto hasta que te sirven y todo el asunto. Puedes traer mejor tu snack, algo que te llene para el camino. Porque es muy apurado y la verdad es que comer apurado no conviene. Ahora sí, vamos con la cuenta. El hospedaje nos costó 70 bolivianos. La cena, 20 bolivianos. Y el tour a la isla del sol, 100 bolivianos. La trucha en los restaurantes flotantes, 40 bolivianos. Y las entradas, 40 bolivianos. Lo que nos daría un total de 270 bolivianos para poder conocer todos los lugares que hemos visto en este video. Recuerda que esta cuenta es para dos personas. Y amigos, después de una hora más o menos. No, una hora y cuarto. Y claro que ha venido durmiendo. Pueden aprovechar en eso si es que se sienten cansados un poco de dormir porque el trayecto la verdad es que sí es larguito. Queremos despedir este video aquí en el muelle de Copacabana. Pero antes de irnos queremos darles nuestro comentario del tour. Este tour nos lleva a la parte norte y nos da como que dos horas y media, tres horas a prox para caminar. Lo cual nos parece bien. Pero después nos llevan a la parte sur y solamente nos dan 45 minutos. Hasta menos creo. 45 minutos. No, 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 no. Ya, 45 minutos. Pero para comer creo que no alcanzó. Clau fue a comer y no alcanzó el tiempo. Ya es la hora, o sea, llegamos como que a las dos y media. Entonces se dice, puedes ir a comer o tal vez subir para ver los atractivos turísticos. Lo cual supuestamente intentamos. Cristian se fue a los atractivos turísticos. Yo me fui a comer. Pero ninguno de los dos logramos. Yo no terminé de comer bien. Lo tuvimos que pedir para llevar. Cristian no llegó. Se regresó a medio camino porque calculaba el tiempo y no íbamos a alcanzar. Y la entrada aquí es 10 bolivianos. Como ya les dijimos. Entonces solamente pagamos para entrar a comer. Para ir a comer. Entonces ahí sí no nos pareció. Lo que hicieron varios fue quedarse en la parte de arriba, esperar el tiempo y listo. Sí, ya depende de ustedes. Varios se quedaron en el barco. Solamente esperar que pase el momento. Y ya no pagaron los 10 bolivianos. Las recomendaciones que les podemos dar es que vengan con una chompa más o menos. Porque al inicio siempre sí hace frío, la verdad. Y luego con un bloqueador, gorras, lentes. Lo que todo sea para el sol. Porque el sol está brutal. Y no se olviden de hidratarse durante todo el tiempo. El agua es muy importante. Si tienen snacks también. Nosotros hemos pasado hambre por no tener snacks. Y de hecho por eso fue que almorzamos. Eso sería todo. Nos despedimos de Copacabana. En el siguiente video no se pierdan porque estaremos por... La paz, los teleféricos y nuevas novedades. Nos encuentran en todas nuestras redes como Vienta Ipa TV. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok y obviamente en YouTube. Y tenemos una tienda que se llama La Yapita donde vendemos productos con temática viajera. Como gorros, polos y otras cosas. No se pierdan los siguientes videos de Bolivia que van a estar súper buenos. Ya sería nuestro segundo video. Así que la aventura nos aguarda. ¡Gracias!